antes de ver este vídeo te recomiendo que veas la parte 1 donde te cuento cómo llegué hasta este observatorio nos recibió benjamín un destacado estudiante de la universidad católica nos contó toda la historia del observatorio desde que el opción a marcha hasta que dejó de usarse aún no podíamos entrar la cúpula era impresionante primero nos llevó a mirar el sol por supuesto no es recomendable que tú lo veas directamente este telescopio tenía un filtro especial y si quieren saber cómo se veía el sol era así llegó el momento tan esperado de conocer el observatorio por dentro decir que me sorprendí a primera vista es poco no se explicaron todas las partes del telescopio y cómo funcionaba nos mostraron cómo los observadores de forma manual tenían que mover este telescopio este reloj análogo hace que el telescopio se mueva a la misma velocidad en la que gira la tierra pudimos comprobar experimentos de luz y vimos cómo se mueve la cúpula del observatorio cuando creí que eso era el final nos llevaron a una sala de revelado estas fotografías fueron tomadas en el observatorio sin duda aún se conserva como que estuviera detenida en el tiempo y esto sí que no me lo esperaba puede ver meteoritos como esta exahedrita que la verdad es muy interesante y no solo verlo sino que también tuvimos la oportunidad de tocar un meteorito vean como este o este otro que tiene una alta carga de hierro terminando esta entretenida charla puedes pasar a comprar a la tienda algún recuerdo para apoyar esta iniciativa hasta aquí amigos llega la aventura de hoy me encantó haber conocido el observatorio y que ustedes también lo puedan conocer una aventura totalmente recomendable nos vemos próximamente chao